La Fiscalía General de la República presentó la acusación formal contra el sargento del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, Manuel de Jesús Velasco, acusado de homicidio agravado en perjuicio del Teniente Benny Andrew Rivas. Según las investigaciones del Ministerio Público, el imputado se conducía en una motocicleta, interceptando al Teniente Rivas, quien se encontraba en su vehículo, y sin mediar palabras, lo atacó con un arma de fuego. En ese momento, pues, había personas en el lugar, que son testigos con régimen de protección, que observaron cómo fue que sucedió el hecho. En este caso, pues, observan que llegó un vehículo color rojo, pequeño, polarizado, y se estacionó en el lugar. Posterior a que se estaciona esta persona en el lugar, pues, se estacionó seguidamente una motocicleta, ¿verdad? Y esa motocicleta fue rastreada, ¿verdad? Y efectivamente, pues, pertenecía al imputado Manuel de Jesús Velasco Mejía, ¿verdad? Las cámaras de videovigilancia rastrearon la ruta del homicida. Al verificar las placas de la motocicleta, el propietario es el sargento Velasco, destacó el fiscal del caso. Ante los señalamientos, el imputado asegura ser inocente y desconocer los hechos registrados la noche del 31 de octubre en la 31 calle Oriente, Colonia La Rábida. Soy inocente de toda esta situación que se me atribuye. Soy inocente de todo lo que se atribuye, desconozco la situación, sí. La parte fiscal no ahondó en el móvil del hecho para no entorpecer las investigaciones. En los próximos días se programará la audiencia inicial. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.